Creemos que estamos haciendo con nuestros compañeros, con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas y con los vecinos, lo que a la gente le interesa. La verdad que sobre una cantidad de 4.700 jóvenes que están en condiciones de ingresar al programa Progresar en Urlingan, ya hay 500 que lo han hecho, que han sido aprobados su ingreso, hemos recorrido casa por casa y creemos que esto va a ser un éxito. Nosotros pensamos que la política es una herramienta que le tiene que servir a la sociedad, a la gente, que estas son las cosas que importan, que desgraciadamente vemos que fuera de lo que significa este gobierno, este proyecto político, que todos los días intenta solucionar los problemas de la gente y trabajar para la sociedad, la política está desconectada. Así que nosotros estamos muy contentos con esto, estamos trabajando mucho en el cuidado de los precios también. Nosotros también pensamos que es muy importante y es nuestra tarea defender el bolsillo de los argentinos, porque hace 10 años que claramente lo que hacemos es defender el bolsillo de los argentinos, generar trabajo, cuidar el trabajo, mejorar la situación de los jubilados, cuidar a las mamás, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo. Así que, bueno, trabajando mucho. El Progresar es un éxito en Urlingan y todos los días nos va a tener en cada una de las puertas de los chicos para que se inscriban. ¿Quiénes están haciendo relevamiento y cuáles son los datos, además del número de la gente que visitaron? Relevamiento lo estamos haciendo centros de jubilados, organizaciones políticas, organizaciones sociales, vecinas y vecinos que están comprometidos con que este distrito se transforme, con que este distrito de Urlingan cambie. Y la verdad que no solamente para que se inscriban en Progresar, sino que recabamos datos que nos ayudan a ver la realidad de todos y cada uno de nuestros vecinos. Así que, bueno, que a partir también de las políticas que nos brinda la ayuda social directa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Ministra Kirchner, que tiene a cargo la Ministra Alicia Kirchner, nos da la posibilidad de poder resolver innumerable cantidad de temas. Así que, bueno, es lo que decíamos recién, anteriormente. La política tiene que estar al servicio de la gente y para cosas que verdaderamente importan. Y esto creemos que es lo que importa. A propósito de la política, ¿cómo se leyó, cómo cayó dentro del oficialismo el pase del Intendente de Merlo, Raúl Otacé, sobre todo del oficialismo de la primera sección electoral? No, nosotros no somos un club de fútbol, somos un espacio político, somos un frente político, un movimiento político que gobierna la Argentina desde hace 10 años. Y la verdad que, bueno, creemos que estas son las cosas que importan. Que lo demás no tiene nada que ver con la agenda cotidiana de nuestras vecinas y de nuestros vecinos, ¿no? La Presidenta todos los días nos pide que nosotros resolvamos todos y cada uno de sus problemas. Y me parece que estas son las cosas que importan. Lo demás tiene que ver con lo chiquitito, con lo chiquitito que, bueno, que nos acostumbran a aquellos, nos quieren acostumbrar a aquellos que tienen poco que ver con lo que la gente necesita. ¿Qué le responde, perdón, a quienes critican precisamente esta ayuda para que los chicos entre 18 y 24 terminen la primaria y la secundaria? ¿Qué también critican el plan de precios cuidados? ¿Qué quiere una Argentina para poquitos millones de habitantes? Nosotros todos los días trabajamos, como dice la Presidenta, para los 40 millones. Y la verdad que este es el desafío, trabajar para los 40 millones. Aquellos que, bueno, que no entienden esto son los que quieren una Argentina que se achique, una Argentina que no distribuya la riqueza, una Argentina que no genere trabajo, una Argentina que no mejore la situación de los jubilados, que es todo lo contrario a lo que venimos haciendo desde hace 10 años con Néstor Kirchner y con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que, bueno, pensamos en serio, pensamos que nuestro gobierno, que nuestro proyecto político y que todo lo que viene tiene que ver con incluir, con generar mucho más derecho y que los chicos puedan estudiar, me parece que es maravilloso. Así que, aparte del plan de inclusión jubilatoria, aparte de la ley de movilidad jubilatoria, aparte de la asignación universal por hijo, de la asignación universal por embarazada, aparte de la generación de más de 5 millones de puestos de trabajo, hoy están los pibes de 18 a 24 años que van a poder, digo, estudiar y tener los mismos derechos que tienen aquellos que lo pueden hacer. ¿Qué impacto puede tener en Urlingham? Un impacto increíble. Fuimos a buscar 4.700 chicos. Ya hay 500 chicos que están inscriptos y aprobado el ingreso a Progresar y seguramente en los próximos días vamos a tener muchos más. El día viernes terminamos de visitar todos y cada una de esas 4.700 casas. Y que, bueno, vuelvo a lo mismo. Estamos haciendo lo que nos parece que importa y lo que la sociedad demanda de la dirigencia política. ¿Cómo evalúa el discurso de la Presidenta que habló sobre maniobras destituyentes o destabilizadoras? Y por otro lado, ¿cuáles son las condiciones que hay que presentar para incluirse en este plan progresista? La Presidenta la vimos ayer cuidando el bolsillo de los argentinos, como la vemos todos los días trabajando para generar más derechos, más inclusión y para defender los puestos de trabajo. Nosotros tenemos una Presidenta que cuando plantea que quieren volar a la Argentina, claramente se dirige hacia aquellos sectores que creen que, que en vez de agrandar, que en vez de generar derechos, hay que achicar. Y frente a esto que me preguntabas, que tenía que ver con chicos de 18 a 24 años, que cobren menos del salario mínimo vital y móvil, que tengan empleo negro, que sus papás no tengan trabajo. Así que estamos recontentos, estamos muy felices de que en Urlingan y en otros sitios también, pero fundamental en Urlingan, esto tenga mucho éxito. ¿Se canaliza a través de una cuenta bancaria, aunque sean menores, o cómo es el pago del verbo? Se canaliza a través de una cuenta bancaria, sí, como se hace con todos los planes que tiene este gobierno. Aquí no hay clientelismo, aquí no va a haber nadie que venga y le diga que para tener un derecho tiene que tener una daiva. Así que estas son las cosas que también han cambiado en la Argentina. Se generan derechos y se terminó el clientelismo. Se terminó el clientelismo para que los argentinos puedan vivir tignamente.